Bueno, más que estudiado, digamos que tengo buena información al respecto, pero vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, esto tenemos que enmarcarlo en algo mucho más importante, porque si no es lo de siempre, los árboles al final no nos dejan ver el bosque. Dice, bueno, pues aquí qué es lo que ha pasado. Bueno, para empezar, lo que ha pasado, señoras y señores, porque la gente no es consciente en este país y además en esto todos los partidos políticos hoy representados en el Parlamento están en la misma historia de defender la transición y de defender la Constitución. La transición fue una estafa por tierra, mar y aire a los españoles, la mayor estafa histórica que se ha hecho a los españoles y la Constitución fue un documento elaborado por seis, siete personas alrededor de una mesa de camilla donde se sentaron las bases al objeto de repartirse España como si fuera un solar, que era lo único que nos importaba, el repartirse España como si fuera un solar. Económicamente, y el otro día lo discutía con una persona aquí en el programa de los intocables, que me parece absolutamente inaudito, que, claro, te dicen, hombre, en España se vive mejor que en el año 1975. No, mire usted, vamos a ver. Lo que ocurre es que la tecnología ha permitido que los ciudadanos de España y de Bangladesh y de Nigeria e incluso de Cuba, pues tengan más de todo de lo que tenían entonces. Pero la situación de España se ha degradado de una manera brutal. En lo político, bueno, eso es lo que tal vez esté más a la vista. En lo económico, bueno, España era la octava potencia económica del mundo en aquel momento, hoy es la dieciséis sábado, España tenía una renta per cápita que era el 83%, el máximo de convergencia con las grandes economías europeas, y ahora es del 71%. España, siempre lo digo porque esto es una cosa muy clara y que entra muy por los ojos, España en el año 75 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares, ahora tiene más, naturalmente, después de 40 años, tiene 20 y tantos mil, 27.000, 26.000, pero Irlanda tiene 70.000, es decir, dos veces y media más. El desastre que se ha producido ahí es tremendo, pero no solamente eso, es que ahora mismo un 50% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. Un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La clase media, que era el 56% de la población en el año 75, ahora es poco más del 40, etc., etc., etc. Bien. Dentro de todo esto... Ya lo hemos puesto en contexto. Sí, pero sigo avanzando. Pero... Sigo avanzando. Pero esos documentos que estaban guardados, se los oficio. Pero un momento, déjeme usted. ¿Va a llegar usted ahí o no? Hombre, claro que voy a llegar, claro que voy a llegar, porque esto es de Al Capone, vamos, esto solamente, vamos, perdón, de Al Capone no, porque esto ni Al Capone hacía estas cosas. Bien, esto se ha creado, en primer lugar, España no es un estado de derecho, ni siquiera, como fue el franquismo, un estado de derecho administrativo, ni siquiera. Es una oligarquía de partidos sin separación de poderes y que ha permitido, y por eso se producen los hechos que dan lugar a lo que al final es lo del Windsor, han permitido una serie de poderes paralelos que están por encima de la ley. Que están por encima de la ley. En un momento determinado, señoras y señores, el señor Aznar vende las joyas de la corona, las grandes empresas públicas españolas que se habían construido durante varias generaciones de españoles, con el sudor y los impuestos de millones de españoles, y las vende por la décima parte de su valor, y de eso fui testigo, porque yo era entonces consejero delegado a Cansa, y Cansa se vendió por la décima parte de su valor, se la vende, ¿para qué? Para poder entrar en el euro, para maquillar las cuentas y poder entrar en el euro, sin haber analizado ni lo más mínimo de las ventajas y los inconvenientes que tenía la entrada de España en el euro. Que ha sido un desastre por toda una serie de razones, aunque ahora no estoy diciendo que salgamos del euro, porque ahora ya sería demasiado tarde. Ahora ya no podemos salir. Lo digo para que no digan, es que el señor Centero dice que tenemos que salir del euro. No, no tuvimos que entrar, porque el euro solo favorece a Alemania, y ha destruido la industria, entre otras cosas, en España, en Italia, y ha empobrecido a las regiones del sur el euro, y ha favorecido a las del norte, fundamentalmente Alemania. Coge y nombra a una serie de amiguetes suyos, les nombra al frente de estas grandes empresas. Al frente de Argentaria, que era un banco público, nombra a Francisco González. Voy a referirme básicamente a los tres tenores, que son un poder paralelo que ha funcionado por encima de la ley. Francisco González, al frente de Argentaria, que era un banco público muy importante. Pizarro, al frente de Endesa, que era la mayor empresa eléctrica de España. Y Villalonga fue, digamos, ese fue un caso fallido prácticamente desde el principio, pero luego le instituyó alierta al frente de Telefónica. Los tres tenores. Estos tres señores, amigos, muy amigos, no solo de Aznar, sino también del hombre fuerte de la época, que era el director de los tenores, que era Rato, se hacen con tres de las empresas claves del país. Bien. ¿Qué pinta ahí Rato? Bueno, Rato era, todos eran beneficiarios del tema, pero Rato, ¿cómo se beneficiaba del asunto? Pues muy sencillo. Rato tenía una empresita familiar, una empresita de publicidad, y estos colegas suyos, los tres tenores, le pasan toda la publicidad de Telefónica de Argentaria, que luego después, mediante un golpe de mano, se hace con el BBVA, que pasa a ser, al BBV, que pasa a ser B, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, la A es de Argentaria, y se pone al frente del tinglao, un tío que no tenía ni idea de banca, porque tenía un chiringuito financiero, era agente, los tres eran agentes de cambio de bolsa. Francisco González no era un buen banquero, digamos. No, no era banquero, es que no tenía ni idea. Bueno, la prueba es, como saben muy bien los accionistas del BBVA, que cuando el periodo de mando de él, han perdido la mitad del valor de las acciones. Eso para que vea la categoría de banquero que es este caballero. Bien. Entonces, estos señores le entregan la publicidad Rato. Lo que hace rato, la empresa suya, no tenía capacidad para subcontratar esa publicidad y se queda con el 50% o más. Un escándalo tremendo, pero que forma parte… ¿Cómo se llama esa empresa de publicidad? No lo sé ahora mismo, pero vamos, es una empresa de la familia Rato, no recuerdo la nombre de la empresa. Este escándalo llega a conocimiento del FMI, del cual había sido nombrado presidente, gracias a Aznar, que había convencido a Bush, que era íntimo amigo, y supongo que lo siguen siendo, de Aznar, y quien toma la decisión final es Estados Unidos en el FMI, de todas las razones porque es el país que tiene más participación. Porque la participación ahí no es como en la ONU, que es un hombre, un país, un voto, no. Ahí es en función de lo que aportan. Y, vamos, digamos que era el hombre a Bush debido a la presión. Bueno, cuando esto se conoce, porque todas estas cosas eran conocidas, es decir, eran conocidas, pero eran conocidas por las personas más informadas del país, o de lo que fuera. No era de opinión pública. No era de la gran opinión pública, entre otras razones porque controlaban los medios de comunicación, absolutamente. Con esa agencia de publicidad. Y luego quiere hacer, bueno, y por otras maneras, no sola, además de, esto era además de. Bien, cuando el FMI se enteran de este cambalache, le dan 48 horas a rato para que presente su dimisión. Y presenta naturalmente su dimisión por motivos personales. Bien. En un momento determinado, las familias del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que habían creado el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, o sea, dos grandes bancos, dos bancos históricos de este país, que eran aproximadamente unas 80 personas, parientes o algunos todavía de aquellas personas, se ponen de acuerdo con un gran empresario, uno de los mejores empresarios de todo el siglo XX, que es en España. La verdad es que los grandes empresarios de todo el siglo XX en España proceden de la industria, vamos, proceden de la construcción. Estoy pensando, bueno, no voy a decir nombres, pero vamos, este era uno de ellos. Y es un hombre, primero es una de las personas más cultas que conozco, un gran amante de España, un gran conocedor de la historia de España, es uno de los grandes defensores de Blas de Lezo y que ha financiado en buena parte la estatua que le han puesto en la plaza de Colón. Y esto deciden meter una OPA, algo absolutamente legal y absolutamente normal, que lo hacen este señor y la gente de los antiguos del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya. Cuando ven, cuando Francisco González ve lo que va a pasar, entonces toca arrebato y reúne a los tres tenores y al jefe de los tres tenores, que era el reto. Y, bueno, deciden hacer todo lo posible por impedirla. Y se reparten un poco los papeles. La labor de defenderse de esta OPA recae naturalmente sobre Francisco González, pero con una colaboración absolutamente inestimable, que es la del presidente de Telefónica. El cual le presta, bueno, el cual lo que hace es que contrata los servicios, contrata los servicios de un delincuente, pero una persona hábil, que es el señor Villarejo, para unas determinadas finalidades, y contrata a el que era, y ahora mismo no me acuerdo, pero seguro que tú lo sabes perfectamente, y tú también, que era entonces el responsable de comunicación del banco, que luego fue presidente del país. Dime el nombre, pero es lo mismo, da igual. Es decir, tiene, por un lado, tiene el tema de la comunicación a los medios, donde reparte muchísimo dinero para que los medios convenzan a los españoles de que esta gente que va a asaltar el BBVA son una especie de piratas y filibusteros, etc., etc., y luego este tío para intentar buscar cosas para ello. Y para ello cuentan con la inestimable colaboración del señor presidente de Telefónica, el cual pone a disposición de un delincuente, pone todo el sistema de escuchas de Telefónica, que solamente se pueden utilizar a través de un mandato judicial. Porque, claro, explíqueme ustedes cómo el señor Villarejo, por muy espabilado que sea, puede llegar a controlar 4.000 teléfonos, muchos de ellos encriptados, porque había muchos teléfonos de ministros, del vicepresidente del gobierno, de la vicepresidenta del gobierno, del ministro de Industria, es decir, muchos teléfonos encriptados, sin el apoyo total y absoluto del presidente de Telefónica. Ya lo tenemos. No, no, pero ya, perdona. Vamos a situarnos, porque ya usted hablando con muy 10 minutos para que se sitúen los oyentes. Sí, 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 pero claro. Estamos en los tres tenores, donde está Alierta, está Pizarro y está Francisco González. Sí, por si no tienen idea... A Francisco González le hacen una OPA en el banco. Le hacen en el banco los antiguos del B, del B, del B, del B, del B, del B, que está liderada por este tío, que es un tío muy echado por delante, un tío muy listo, que es Luis de Rivera. Sí, que era de Sacir, ¿no? De que estaba en Sacir, de presidente de Sacir. Entonces, ahí... Bueno, pero esta empresa constructora, luego no la terminó él, porque se marchó de Sacir, pero es la que consiguió el contrato del canal de Panamá y ha construido un canal de Panamá del Copón con Ruedar. Pero bien, es interesante. Digamos que ahí le hacen una OPA y pide ayuda al señor Alierta, que le ofrece la... Bueno, el señor Alierta, se reúnen todos y le pide que le pide dar ayuda. Le recomienda al señor Villarejo y pone a disposición, presuntamente... Pone a disposición, no, de presuntamente, vamos a ver, de presuntamente, yo no tengo por qué decir presuntamente... No, pero para qué explicamos, para que íbamos avanzando. Venga, de acuerdo, continúa. Entonces, estamos ahí, en esa OPA, que el señor Francisco González intenta evitar a toda costa. A toda costa y por cualquier idea. Y ahí ya interviene el señor Villarejo, que tiene a su servicio el control de las llamadas de Telefónica. Vale. Ahora, vamos a enlazarlo esto con lo que pasó en el Wilson. No, espera, espera, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Esto, señoras y señores, que el presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España ponga la Telefónica al servicio de unos delincuentes para que espíen a una serie de personas y espíen teléfonos encriptados varios ministros del Gobierno, etcétera, eso es de cárcel en cualquier Estado de Derecho. Y en los Estados que no son de Derecho, simplemente se hubieran limitado a colgarlo. Esto es impresentable y espero que en algún momento alguien en este país, que no estoy muy seguro, pero desde luego el día que haya un Gobierno digno aquí, esto tendrá que ver cómo es posible que el presidente de Telefónica ponga al servicio de unos delincuentes el servicio de escuchas de Telefónica para que puedan intervenir 15.000 llamadas. ¿De cuándo a qué el señor Villarejo tiene capacidad de desencriptar teléfonos o a controlar 15.000 llamadas si no es con la ayuda de Telefónica? Bien. Aparte de esto, el señor, bueno, quiero decirles que porque está... Vamos, Rayo, porque tengo una llamada desde Argentina que me va a hablar de Venezuela. Bueno, bueno, pues entonces vamos a ir por partes. Francisco González, que era un traposo, había vendido el chiringuito que tenía, que era FG Finanzas, a una empresa multinacional que era Merrillich, que luego la ha comprado el Banco de América y ahora se llama Banco de América Merrillich. Le vende esta empresa en base a una contabilidad que le presenta y que se supone que, bueno, era correcta. Bueno, esa contabilidad estaba falseada. Cuando Merrillich se da cuenta, cuando Merrillich se da cuenta, Claudio Aguirre, que es un tipo fenomenal, que es un español muy importante en Merrillich, etc., esto presenta, se da cuenta, presenta una querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O casualidad, o casualidad, la persona a la que le presenta esto y tal, la pierde. Fíjate tú, qué casualidad. Pero rápidamente, cuando se dan cuenta de que esto no está funcionando y tal, vuelven a ir a la CNMV, pero, amigo, han alargado las elecciones y ponen al frente de la CNMV a un colega al servicio de FG, que, naturalmente, sobresee el caso y sobresee el asunto. Bueno, lo que te estoy contando y lo que les estoy contando a ustedes, señores espectadores, esto no pasa en ningún Estado de Derecho, esto solamente puede pasar en una oligarquía de partidos sin separación de poderes que es fruto de la transición. Por eso he empezado hablando de la transición, porque es que esto es inaudito, es inimaginable. ¿Ustedes se imaginan que esto puede llegar a ocurrir en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña? Esto es absolutamente inimaginable. Bien, el problemilla que tiene FG, Francisco González, es que Deloitte, que era el auditor, tenía los papeles demostrativos de la contabilidad verdadera y la contabilidad falsa. Por tanto, la falsificación, bueno, la falsificación que le habían entregado, los papeles demostraban cuál era la realidad. Y he temido aquí las cosas que un fiscal que le habían estado toreando se le hincha en las narices y dice un viernes, el lunes por la mañana, un fiscal anticorrupción, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que no me acuerdo de su nombre, pero seguro que tú lo sabes. Vamos rápido, porque tengo que... Bien, bien, pues entonces pide que esté allí el lunes. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Windsor arde entre el viernes y el lunes, se prende fuego a las oficinas de Deloitte, que tenía varias plantas, y yo no sé si es porque, como se ha dicho, porque las plantas estaban abiertas, porque eran oficinas paisajísticas, como se llaman a las oficinas abiertas, etc., 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 o porque se le fue la mano a Mortadelo cuando fue a quemar los papeles por orden de alguien, por orden de alguien, y prende fuego al edificio. ¿Usted se imagina qué hubiera ocurrido en Estados Unidos si se prende fuego a un edificio para quemar unos papeles? Y lo que digo más, ¿y qué va a pasar ahora? Porque, claro, ¿qué va a hacer la Audiencia Nacional ahora? ¿Va a mirar para otro lado? Entre paréntesis, digamos, la gente informada en las altas esferas de España llamaban a Francisco González el príncipe del fuego, porque hay otros príncipes, el príncipe de las tinieblas, y bueno, pero en fin, esos no son del caso ahora mismo, el príncipe del fuego. ¿Por qué le llamaban el príncipe del fuego? Bueno, se lo puedo imaginar. Y ahora hay... Pues queda bastante claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!